Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Uricela Events & Craft. En el video de hoy te voy a mostrar mi regalo de cumpleaños que aunque pasó hace varios meses, pero este regalo es muy especial porque me lo envió mi hermana y quería compartir con ustedes todos los detallitos que ella me envió. Son materiales para manualidades o algunos son para el planner. Y son cositas que van a estar viendo en el canal, así que quería compartir contigo mi regalo. ¡Suscríbete al canal! ¡EDIY! ¡Gracias! 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 Recuerda que publico videos nuevos todos los miércoles. ¡Gracias! 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 Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest e Instagram. Si te gustaría estar en más contacto conmigo, por favor sígueme en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.